Este amor, nuestras almas se acercarán, tanto así que yo guardo tu amor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría por agradecerme y por pensar en esta vida yo te vi, que por fuerzas tienes ya, solo por mí. No faltando ser tu niña, no soy nada, solo tengo calidad de mi vida. Soy lo bueno, soy la mujer de los ojos, pasará más de mil años, muchos más, Dios me siente en la vida. No faltando ser tu niña, no soy nada, solo cómodo ser tu niña, solo por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!